¿Cómo vamos de tiempo? Pues no lo sé Dos horas llevamos Bueno pues Dos horas prima Sí ¿Y allí dos horas? No, no, que en dos horas Dos horas llevamos Venga Javi Sigue Pues Pues... ...cambiaréis a mi maripita... ...pensaré... ...es un buen acompañante... ...y a tu de las que estás haciendo, porque... ...es un buen que ha hecho la marcha... ...y a tu de las que estás haciendo, para estar... Gracias por ver el video.